Poncho de Nigris y Sergio Mayer preparan complot en contra de Ferca, al parecer quieren que Ferca sea la siguiente eliminada. En una grabación que circula en redes sociales se puede ver como Poncho de Nigris, apoyado por Sergio Mayer, manipulan a los demás habitantes del cuarto infierno para que nominen a Ferca. Por medio de las redes sociales de Ferca se denunció que tanto Sergio como Poncho habían iniciado un complot contra la famosa para que fuera la siguiente en salir del reality, así como asegurar que los cinco que estaban presentes llegarán lo más lejos posible en el reality. En el video difundido en las redes sociales de la famosa se puede escuchar a Poncho de Nigris pidiéndole a sus compañeros que no se nominen entre ellos, a lo que se escuchan las voces de Sofía, Wendy, Sergio y Apio cuestionar sobre la legalidad de lo que hablan. Por lo que las redes sociales de la famosa le pidieron a sus seguidores que ayudaran a compartir el video, pues además mencionaron que el complot no está permitido dentro del reality y consideran que tanto Poncho de Nigris como Sergio Mayer están manipulando a los demás para nominar a Ferca. No obstante, es de resaltar que hasta el momento la Casa de los Famosos no ha emitido un comunicado oficial al respecto o la jefa se ha pronunciado con algún tipo de sanción para los involucrados. Por otra parte, cabe mencionar que Sergio Mayer y Ferca vivieron un momento de tensión al momento de intentar organizarse para comprar la comida de la semana. Todo sucedió cuando Sergio Mayer hizo una propuesta y Ferca le dijo que ya lo había dicho ella con anterioridad, por lo que Sergio Mayer decidió ignorarla y decirle que no estaba hablando con ella. Y aunque en ese momento Ferca decidió contenerse y no iniciar una pelea, sus comentarios entre dientes reflejaron claramente que la actitud de Sergio le había afectado, pues posteriormente comentó que si no saben convivir, que se vayan a sus casas.